Admiro tu inteligencia y tu grandeza, oh Dios. Creaste cielo y tierra, transformaste mi corazón, Señor eres dueño del amor, Señor dueño de mi salvación, Señor eres dueño de mi hogar. Señor yo te quiero alabar. Gloria a Dios, Gloria a Dios, tu nombre en mi alma escrito está. Gloria a Dios, Gloria a Dios, tu nombre en mi alma escrito está. Gloria a Dios, Gloria a Dios, tu nombre en mi alma escrito está. VIVIR LEJOS DE TI Sin saber el camino que seguía mi vida. Escuché desde el cielo una voz que me dijo no temas, ven a mi pecador. Sentir en mi vida esta paz, que aunque soy tan pequeño, me pudiste entregar. Sentir tu camino de luz, soy tu aliento y tu cuerpo, te doy gracias Jesús. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, tu nombre en mi alma escrito está. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, tu nombre en mi alma escrito está. Dueño Dueño de mi, dueño de mi, dueño de mi, dueño de mi, tu nombre en mi alma escrito está. Dueño de mí, dueño de mí, tu nombre en mi alma escrito está